Entonces si ustedes quieren, las podemos decir en voz alta para que todos aquí, todos en manos, entonces ponemos por cada una de las peticiones que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Les parece? Hay una petición muy especial por alguien de aquí del barrio, que se llama Osvaldo, Mariana Osvaldo, no sé cómo es el apellido de ellos, aquí abajo vive, está muy difícil, está demasiado enfermo, tiene en el hígado una úlcera, pero está en la parte donde entra el líquido, no sé cómo es, ya no lo pueden operar, o sea que ya está solamente en las manos de Dios y en la oración que nosotros podamos hacer por él. Hoy lo llevé a, o fue a misa, lo hice que el padre orara por él, por un último también. Nosotros ya os decimos los rosarios desde el lunes y empezamos una novena de rosario para él, para la salud de él, porque solamente lo que Dios, si Dios le concede seguir viviendo, puede seguir viviendo y si no, y está muy joven, es un muchacho muy joven todavía. Entonces por favor, en la iglesia católica, o sea donde el padre William, hay un compromiso de oración todos los días a las 3 de la tarde, que estén donde estén, como estén. En ese momento son las 3 de la tarde, entonces hoy oramos, esa oración, si nos disponemos ahora, esa oración, así sea un padre nuestro, esa oración es para todas las personas que estamos unidas en ese mismo plazo. Es una cadena de oración, sí. Entonces, por favor. Bueno, entonces la primera petición es para la salud del señor Osvaldo. Del señor Osvaldo, entonces vamos a disponernos para que cualquier Dios nos ponga en nuestra boca las palabras que necesitamos para que el señor Osvaldo se sane, mi señor. Porque tú eres el Dios de lo imposible, mi señor amado, porque tú eres el Dios que todo lo puede, porque en tus manos está nuestra vida, mi señor, porque tú lo creaste, porque tú lo creaste en el vientre de su madre y antes de que tú pasara, tú ya sabrías que vivas, mi señor, mi señor. Sana todo lo que tienes que sanar, mi señor, si es más, hazlo de nuevo, porque tú puedes hacerlo. Tócalo, lléalo de tu amor, de tu fe, de tu misericordia, mi señor. Si él tiene algo malo en tu corazón, sánalo, mi señor, sánalo de su hígado, y hazlo de nuevo, mi señor, porque si es tu voluntad, tú lo puedes hacer. En nombre de tu hijo amado, Jesús Cristo, amén y amén. ¿Hay alguna otra petición? Sí, ¿tenemos otras peticiones? A ver. Mi salud, yo estoy muy enferma, me duele mucho este hueso de la... Ayer por lo menos buscaba yo, que ya me podía dar en cuatro pies para poder... Un dolor en el hueso que me acogí de la rodilla. ¿Cuál es su nombre? Rosanely Adrada. Bueno, entonces hablamos por la... Por la hermana Rosanely, entonces que el señor es infinita misericordia, le sane su rodilla, mi señor amado, porque tú sabes que necesita movilizarte, porque tú sabes que es su misericordia, su amor, el que se mueve, mi señor, en ti. Que seas tú con tu manito sanadora, que todo lo puede, que la renueve, que le haga de nuevo su rodillita para que ella pueda movilizarse y pueda moverse solita. Amén y amén. Bueno, entonces las peticiones generales de nosotros, pues son por salud, de pronto por mejorar las condiciones de vida. Sí, señor, por mejorar las condiciones de vida, por la salud, de pronto por mejorar la adquisición que tengamos que tomar decisiones, ¿sí? Entonces por eso nos vamos a unir en oración, ya en el que el pantero se viene, nos dio al Padre nuestro, que esa es la oración como que nos está en el Padre nuestro. Entonces vamos a pedirle a Dios para que nos inminen, nos dé la bendición hasta que sobreabunde. Nuestra la cena es que haya mucho, 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 hasta que sobreabunde. Entonces que seas tú, mi amado Rey, con tu misericordia y tu paz que nos ilumine. Y que cada familia representada en cada uno de ustedes sea bendecida, porque te alaban y porque creen en ti y porque en tu corazón estás tú. Entonces, mi señor amado, te pedimos que por tu misericordia y tu paz nos vienes de amor y de bendiciones hasta que sobreabunde. Y que las decisiones que tengamos que tomar sean conformes a tu voluntad. Y que si estamos pasando pruebas, mi señor, que sean rápidas y que nuestro corazón y nuestra mente trabajen rápido para aprender de esas pruebas. Porque a veces el señor le pone pruebas a uno para aprender tolerancia. Y entonces uno dice, Dios mío, ¿pero por qué? Porque no nos ha pedido hacer pacientes, ni hacer tolerancia, ni esperar y listo, que todo lo puede. Entonces, en esas pruebas necesitamos la sabiduría que viene de Dios para aprender de esas pruebas y para salir adelante con todo eso. Entonces te pedimos, mi señor amado, este es el último día que nos vamos a encontrar nosotros aquí como grupo. Entonces te pedimos, mi señor amado, la bendición para todos ustedes y también para nosotros, ¿sí? Para que sea el señor edificando esto que hemos sembrado en ustedes y haciéndolo más grande de todos los dos, para que la bendición de Papu Toros esté en todos los hogares, cada uno de nosotros, para que sobreabunden la alimentación, lo que sea el vecino acá, para que las buenas decisiones, la tolerancia, el amor, el respeto y todos esos valores que como comunidad debemos de tener, entonces que se vuelvan super gigantes. Les damos las gracias, esta es la bienvenida, pero desde este momento les estamos dando las gracias por abrir sus corazones a nosotros, ¿sí? Por ser receptivos, por estar aquí cada domingo sacrificando, quién sabe qué cosa, pero estamos aquí, ¿sí? Entonces por eso muchas gracias, hoy les vamos a ofrecer, pues vamos a hacer algo de lúdica porque estamos en el puesto de estar lúdica, de pronto vamos a hacer algunos ejercicios de memoria que también nos sirvan, vamos a compartir unas cosas y vamos a entregar unos detalles ya al final, ¿listo? Entonces pues muchas gracias por la disposición, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por que nos disculpen lo malo porque no somos perfectos, somos humanos y entonces pues nada, vamos a disponernos a hacer entonces el resto de actividades que tenemos programadas para hoy. Mientras tanto pues disfruten el café. Nosotros también, en nombre de la comunidad, de todos los que están aquí, queremos agradecerles por esos detalles tan bonitos que han tenido con nosotros, esa paciencia, ese enseñar que nos han dado, todas esas charlas, todos esos ejercicios, todas esas dibujos, cosas que hicimos, todo eso lo vamos a llevar siempre en nuestro corazón y nos vamos a recordar siempre y el Señor que nos bendiga y nos siga dando mucho, mucho más ánimo de seguir trabajando, ojalá con viejitos como nosotros. Amén. Mucho entendimiento, mucho agradecer a Dios, el Señor nos viene de vos. Les deseo, por buenas partes, le doy gracias a Dios, por esta oportunidad que hemos tenido la visita de ustedes, nos han bendido mucho, nos queda mucha experiencia y estamos, creo que todos mis compañeros, muy agradecidos como ustedes, que el Señor me los bendiga, que Dios quiera que el año que viene se va a vuelvan a visitarnos. Estamos muy a la casa con ustedes. Yo vuelvo a ir a la casa con ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a enarquecer, tomar el cafecito para hacer una actividad con unos globos, ¿vale? Buenas noches. Feliz. Que no sean por ocho días. ¿Por qué? ¿Por qué?